Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio. La Cadena Ser presenta Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de la Cadena Ser. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hoy vengo con energía, tío. Sí, sí, lo vas a notar, ¿eh? Sí, sí, lo vas a notar. Porque me lo noto yo. Está bien. Entonces, cuando tú lo notas, esto se transmite. Qué guay. Yo tengo menos energía, mejor. Tranquilo. Es que los dos con mucha energía también es molesto. Yo pienso mucho en el oyente. Hombre, son dos farreros. Claro. Son dos farreros que vienes por la noche. ¿Qué pasa? Tampoco tanto. Vamos a otro sitio, vamos a otro sitio, ¿no? Sí, sí. No. Nuestro sitio es este. Siempre lo toman como una derrota, ¿no? Sí, sí. Ese momento del... Vamos a otro sitio. Y el que no se va... Bueno, yo te contaré una muy buena. Con uno de los míticos farreros que tú y yo conocemos de aquí, de Madrid. Sí. Bueno, esto es vivecdota. Sí, sí. Hay que entrar ya a capón. Venga, venga, venga. Energía, va, vivecdota. Venga. Pum, pam. No tiene el nombre para preservar su intimidad, pero sé que escucha el programa y se va a reconocer. Farrero de Madrid. Farrero, hombre de la televisión, del humor y de la sátira. Ah, ya se quiere. Vale. Entonces, ahora ya no, porque claro, con la pandemia no está la cosa... Aunque aquí en Madrid, tú ya sabes que la gente, pues bueno, va quedando, va quedando. Sí, sí, sí. Un poquito más laxo. En Barcelona la gente ya ni se conoce, pero aquí va quedando. La cosa es que, prepandemia, pues imagínate, este hombre, la agenda que llevaba. Yo el año pasado no lo cuento ya, ¿eh? ¿No? Cuando hablo del año pasado, digo, el año pasado, el anterior año hábil. El 19, ¿eh? Sí. El 19, sí, sí. El pasado no lo cuento. No, no, no. ¿Para qué? Nada. Pues sería un 18, un 17, él estaba en lo más grande, en la flor de su secreto. Bueno, si es el que yo conozco, la flor nunca ha estado del todo bien. Bueno, es verdad, sí, sí. Una flor como una alcachofa, ¿no? ¡Buah, tío! ¿Has probado alcachofas a la judía? No. ¡Hostia! ¡Buah! Tengo que recomendar un restaurante en Barcelona que las hacen buenísimas, ¿eh? Ya, pero es que ahora estamos en una sección. No, no, no. Si sacas cocinado, ¿sabes qué pasa, no? No, 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 no. Vale, bueno, venga. Entonces, en el 19 o 18, qué sé, cena, cena, venga, hay que quedar, hay que quedar. Yo me apuntaba, como tú creo intuir, muy de vez en cuando, a lo que era su rutina habitual de quedar. Sí, porque era como un tranvía que siempre estaba en marcha. Exacto. Yo siempre le llamo el servidor humano. Es un hombre que pone en contacto a un montón de gente, es un mayorista de la amistad. Sí, sí, sí. En fin, yo qué sé, un camello del ocio. Tú quieres pasar un buen rato, él te monta, no una cena contigo, sino con más gente que mola un montón. Sí, reúne gente. Bien, entonces tú solo tienes que... Es un agregador de personas. Un agregador, sí, sí, sí. Es rastreator, ¿no? Es rastreator, es rastreator. Bueno, entonces, estoy a punto de dar el nombre y creo que lo voy a dar al final. La cosa... No lo ves, no lo ves. ¿No lo ves? No, no. Pues no lo ves, venga. Entonces, oye, que tal día hay otra cena. Digo, hombre, claro. Venga, que no mire nunca, joder. Voy, voy, venga, voy. Estaba pues también otro excelente director de cine español. Sí, ¿eh? Escritor también. Es de quién, ¿eh? Muy majo, muy majo. Gusta mucho a las chicas. Sí, sí. Bien, aunque madurito, madurito resultó. Sí, sí, sí. Y estábamos, alcachofa, madurito resultón y yo. Y venga, y pim, pam, pim, pam, venga. Y que se cena, y que se chupito. Como nombres de pandillas. Sí, sí. Alcachofa, madurito resultón. Y gafitas. El chino, siempre hay uno que es el chino. No, el chino no estaba. En la escuela. Estaba gafitas, que era yo. Gafitas, alcachofa y madurito. Pim, pam, pim, pam, ahí. Venga, oye, pacharanes, pacharanes, venga ya. Uy, el pacharán, qué mala mañana tiene al día siguiente. Y te voy a contar la narración abreviada, pero puedes imaginar, venga, venga, venga. Ya la dinámica, hay que tomar algo, hay que tomar algo. Yo siempre, en estas situaciones digo, llevamos ya tres horas tomando cosas. O sea, la comida ya, con su vino, ya es tomar. Ya se ha tomado algo, sí. No. Eso en América Latina lo usan muy bien, porque para ellos beber es tomar. Tomar, muy bien. Y dicen, vine tomado, por ejemplo. Pues exacto. Vine tomado. Pues salimos del restaurante tomados. Sí, sí. Entonces, porque su cerveza previa, su tal, su pacharán, su vino. Habrá que ir a tomar algo, claro, claro. Me está dando asco ya. Bueno, bueno. O sea, imagina la grupo, Alcachofa, Madurito Resultón, Gafa. Pues espérate. Todos del revés. Vamos a un bar más o menos normal. Qué asco, qué peste. Sí, vamos a un bar más o menos normal. Para mí ya estaría. En ese bar, pues se cumplió con el trámite de, vamos a tomar algo, la copa, bien, con la copa. Venga, vale. Ya una de la mañana. Ya te lo tomas casi como de jornada laboral, casi, ¿eh? Correcto. Día exacto, día entre semanas, al día siguiente se trabaja. Tú sales por la noche a Madrid, en Madrid, y no tienes la sensación de que nadie trabaje el día siguiente. No, no. Pero yo llámame catalán, llámame hacendoso, hacendado, pues entonces yo digo, oye. No es la ciudad que nunca duerme, es la ciudad en la que nunca se va a nadie a dormir. Exacto, exacto. Es distinto. Y la ciudad que luego no se despierta. La ciudad duerme. Ahora la gente, ¿no? Sí. Y se despierta torcida, ¿no? Sí, sí. Y entonces alguna vez tú sacas el tema, me llego mañana, tengo programa, ¡Cállate, payaso, hombre! Como me dijo una vez Javier Crae, el mítico Javier Crae, en el Café Central, yo una vez estoy allí, pues también tomando, tomando después de una cena. Bueno, para ser esporádico estás casi siempre tomando, ¿eh? Bueno, hombre, llevo muchos años viniendo a Madrid, ¿no? Claro, claro. Esa noche es memorable por otros motivos, pero en ese momento yo tenía programa el día siguiente y esperamos a que Javier acabara su actuación, que era maravilloso, y entonces él siempre con su jarra de cerveza se sentaba con el quien creía, ¿no? Fue un honor, ¿no? Sí, sí. Y se sentó allí, ¿qué tal, cómo estás, y tal? Hace años de esto, ¿no? Muchos años. Porque Crae murió... Muchos años, sí. No me acuerdo cuándo, pero hace unos añitos ya, ¿no? No hace demasiado, pero esto era previo, yo quería que viniera al programa y finalmente lo conseguí años después. Bueno, ese día me dice Javier, ¿qué te pasa? Te veo como inquieto. Digo, no, Javier. Pues yo ya había tomado ya lo mío. Yo estoy tomado la disquista, ¿no? Me miro el reloj, me miro el reloj, eran las 3 de la mañana. Sí. Bueno. Es la hora clave, ¿eh? ¿Las 3 de la mañana? Posiblemente. Es la hora clave. Posiblemente. Es el pliegue de la noche. Claro, me sale el catalán hacendoso. Es la ingle de la noche. Es la ingle. Las 3 de la madrugada. Le digo a Javier, digo, no, no, inquieto, no. Lo que pasa es que he mirado ahora el reloj, me ha costado verlo, pero lo he visto que son las 3. Sí. Y mañana trabajo. Y solo me dice, ¿a qué hora? Digo, pues trabajo, mira, a las 10 tengo que estar en un sitio. Y dice, quedan 7 horas. Sí, hombre, la verdad. Es muy cartesiano. Lo dijo, pero con una vehemencia, con una, no sé, ¿sabes? Y dije, hostia, ¿es verdad? Si me quedan 7 horas por delante. Es una jornada laboral. Claro, claro, claro. Qué prisa tengo yo. Sí, sí. Se tomó otra, se acabó torcido. Bueno, fin de paréntesis, dentro de la vivecdota. Vale. Alcachofa madurito de gafas. Siguen, copa, pum. Yo ya dije en ese momento. Yo veo una serie, ¿eh? Sí. Para Prime. Sí, sí. Para Amazon Prime. Copa posterior a cena, consumada. Yo, ya, bueno, digo, ya estaría, ¿no? Alcachofa dice, que ya estaría, ¿qué? Ya, es que Alcachofa tira mucho. Bueno, que ya estaría, pues que a lo mejor ya miré a las 2 y media. ¿Ves? Y te estabas acercando a la ingle. A la ingle. Y dice, no, 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 de aquí se va el bar de un colega mío. Claro. Y yo ya tenía energía para llevar la contraria. Digo, venga, vamos, también madurito, venga, vamos, con sus ironías, pum, 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 pum. Llegamos a un bar, llegamos a un bar que el tío estaba cerrando. Sí. Pero como era amigo de Alcachofa, y Alcachofa es un profesional de la noche, ¿qué dijo el del bar? Yo por Alcachofa mato, ¿no? Hombre. Yo por Alcachofa tope. Dice, yo tengo cerrado. Sí. Si queréis bajo la persiana y aquí vosotros hacéis lo que queréis. Y Alcachofa dice, por supuesto, gracias. Se abrazan, se aman allí. Ajá, te quiero, amigo. Venga, pum, venga, más tomado. Venga, más tomar. Venga, salen ahí más whisky. Sí, sí, claro, claro, claro. En esto que se nos hace a las cuatro y pico. Y yo digo, bueno, yo no dije nada. Yo no sé muy bien qué pensaba, pero quiero recordar que intuí, esto es el final, ¿no? Sí. Esto es el final. Viste. Bien. Y ya cuando... El dueño no tenía ningún problema, ¿eh? Crescena bajada, se apuntó con nosotros, que si esto, que si lo otro. Pero pasaba un cantante de blues español. ¿Le podemos poner nombre falso también? Sí. Daría muy bien. Sí, Pelillos, le llamaré. Pasó Pelillos. ¿Pasó Pelillos? Pasó Pelillos con una curda del 14, muy simpática. O sea, qué risa nos echamos. Ay, venga, venga, calcachofa, joder, ¿qué haces por aquí? Bueno, cuatro de la mañana. Todo es maravilloso, las cuatro de la mañana, o todo es terrible. En ese momento era maravilloso. Y ahí viene ya el final de la anécdota. Dice Madurito, dice, bueno, yo me voy porque tengo que coger un tren a Barcelona, curiosamente. Pues muy pronto por la mañana. Mira, este alcachofa hizo un crae y dice, ¿a qué hora? Dice, bueno, pues a las seis y media, siete. Y dice, joder, si son las cuatro y media. Y te quedan dos horas, ¿no? Y yo pensé, coño, qué cartesiano son en la noche madrileña, ¿no? Qué bien calcular el tiempo aquí. Qué bien calcular. Y sale y dice, salimos ya del bar. Bueno, cuando queráis, aquí ya se veis vuestra casa a muerte. Pelillos, pum, dando tungos, pum, pim. Y dice alcachofa, ¿vamos a un bingo? Vamos a un bingo. Oh, no. Y yo le dije, mira, alcachofa, yo te quiero, tío, te agradezco mucho esto que haces con nosotros. Está rebañando la noche. Dice, tú no sabes, dice él, lo divertido que puede ser un bingo a las cuatro y media de la mañana. Imagino que sí. Y entonces ahí Madurito sacó su sentido común, que estaba ya bajo capas de alcohol, y lo destiló y dijo, hay que saber parar también, ¿no? Claro, claro, claro. Paráis porque queréis, payasos. Bueno, quedamos mal. Realmente nos separamos a aquel grupo. También te digo que es muy de profesional de la noche, ¿eh? Lo de acabar en el bingo. Acabar en el bingo o en un casino, tomando una copa, está muy bien. Yo, por ejemplo, recuerdo una en el casino de Madrid. Uno que está delante del Teatro Fernán Gómez, ¿sabes? Ahí hay un casino. Sí. Entonces vas a... Esa hora es muy buena, para ir al casino, a tomar algo. Porque no hay nadie. Ya. Y te tratan como si fueras James Bond, que es una cosa que a mí me parece maravillosa. Claro. Porque no he visto yo trato como el que te da un camarero de un casino. Sí, sí, perfectamente etiquetado, ¿no? Con su vestido de... ¿Pero cómo te tratan? Caballero. Siempre caballero, caballero. A mí me dijo, le invita a la casa. Que te digan, te invita a la casa en un casino, pues te remite a... Pues eso, a Daniel Craig, Casino Royale... ¿No te dijo lo de siempre, caballero? No, claro, fue la primera vez que iba. Es verdad, qué lástima. Tampoco creo que se hayan llamado entre ellos, ¿no? Todo el sector de la hostelería para saber lo que vemos. Pues si vas otro día te dirán eso, lo de siempre. Sí, ¿tú crees? Sí, hombre. ¿La memoria del camarero? No, te dirán lo de aquella vez, porque no siempre, ¿sabes? Bueno. ¿Por qué venía todo esto? Yo qué sé. ¿Cómo ha arrancado todo esto? El programa va de esto también. Bueno, pues empezamos el programa, venga. Bienvenidos a Nadie Sabe Nada. ¡Oh! ¡Oh! Hoy, documentales sonoros pequeños, hechos por teléfono sobre pedagogía musical. ¡Qué inesperado! Sí, yo creo que merece una cabecera, pero como veáis... Esta está bien de cabecera, mira. ¡Pedagogía musical! ¡Una gapa! ¡Ah, no! Eh, no, esto es bourbon, noche y alcohol y humo. Esto lo veo... Esto es la banda sonora de alcachofa. Exacto, exacto. No, de pelillos. Claro. Esto es de pelillos. Sí, sí. Venga, esta sí, ¿eh? Pedagogía musical, con André Buenafuente. Vale. En la cadena SER. Claro. Nadie Sabe Nada. Sábado. Ya sí. Mediodía. Buenos días. Buenas tardes. Equinoccio. Oye, equinoccio, que estoy en otra iniciativa que quiero tomar y te pongo a... Es raro que no haya caballos en equinoccio, ¿sabes? Que equinoccio sea una palabra que no tenga nada que ver con caballos, ¿no te parece raro? Es verdad. Equinoccio. Es verdad. Es como los caballos cuando no tienen nada que hacer, ¿qué hacen? Pues el equinoccio. El equinoccio. Exacto. El ocio del equino, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se ha gustado, me parece brillante. Tiene que ver, equinoccio, con los caballos. Sí. Que Ramón dice que... Dice, sí, sí. Oye, equinoccio es los caballos jugando a parchís, ¿no, Ramón? Oye, 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 payaso, escúchame. Ramón, de verdad, ¿eh? Escúchame. ¿Cómo te has venido arriba, eh? ¿Que no te has dado cuenta y ha relacionado lo que acabas de decir con lo que vamos a escuchar? Pues es. ¿Ah, sí? ¿Lo he hecho sin querer? Un poquito. No lo estoy entendiendo. Un poquito. ¿Sabes que yo trabajo mejor cuando no entiendo las cosas? Hombre, perfecto. Pero soy muchísimo mejor. Yo he hecho mi carrera así, ¿eh? Mira, esto es que quiero, pretendo, que no solo quedarme en el mundo de los sonidos cotidianos, donde creo que ya empieza a ser un referente, si nadie me lo ha dicho, pero es una cosa que yo creo que sí. Me interesan los sonidos. Estoy haciendo el soundtrack de la vida. Sí, sí. Por decirlo un poquito más ampluloso, ¿no? SoundTot de la vida, que es, pues, una motosierra, un chatarrero, una puerta que parece un dinosaurio. ¿Trabajo bien eso? Sí, sí, sí. Tengo un teléfono a mano. Llegas años tardes, porque la industria del sonido ya tiene muestras de todo ello. Dime un prescriptor de eso en España. Pues lo habrá. ¿Quién es? ¿Quién? Yo qué sé, pues una empresa. Sound, sound, sound... Prescriptor, persona. Sonidosa, sonido S.A. Sonidosa. ¿Quién te lo da? Persona. ¿Eh? Persona. Así como hay una Nieves con costina de la historia, ¿hay alguien de los ruidos en España? Pero que le digas tú, pues un técnico de sonido. Que lo llamen de mi sonido. Gente de sonido. No me entiendes. Los que hacen los sonidos en las películas. Sí. Estos son técnicos, muy buenos técnicos. Estoy hablando de prescriptores. ¿Prescriptor? ¿Qué quieres decir? Coño, pues que es una autoridad la materia. Vale, pues tú, venga. Y, por ejemplo, el programa de Agiles Barceló. Dicen, se ha oído un ruido en la casa tal. Vamos a escucharlo. Entonces, vamos a hablar con fulanito de tal. Que sabe mucho del sonido. Claro. Y te llaman a ti. Exacto. Vale. Yo quiero ocupar ese lugar. Vale. Pero no solo quedarme en eso, sino ir más allá. Porque yo creo mucho en el I más D más I más D más I más D más I más D más D. Sí. Que es, ¿y si acercamos el mundo de los ruidos al mundo de la música? O dicho de otra manera, ¿y si la música, en el fondo, es ruido bien hecho? Hostia. ¿Qué nombre tienen los ruidos? Notas. ¿Qué? Musicales. Ya, 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 ya. Sé que te está petando la cabeza. No. Y por eso traigo este documental. Tú no fumas. No. Aquí se puede fumar. No. Quiere decir, porros. No, hombre, no. Qué va. Vale, vale. Pero es curioso porque esto es el típico razonamiento de Porrero de, se me ha ocurrido una acusación y luego te das cuenta de que no había nada. Lo que yo digo, todos los ruidos que oímos por la calle, y que yo grabo y percibo, no grabo todos porque entonces estaría ya perturbado, pero todos corresponden a notas musicales. Hay una cosa, amigo, que se llama oído musical. Sí. ¿Sabes qué? Oído absoluto, ¿no? Oído absoluto. Oído absoluto, sí. El oído absoluto es alguien. Es algo que tú no tienes. Bueno, no. No, no, no. No, bueno, no. No, 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 no lo tengo. No, yo te he escuchado tocar la guitarra. Ahora no voy a hablar, que tengo que beber café. Hablo tú. El asesino de la guitarra eres. O sea, un tío con oído musical se daría cuenta que no lo está haciendo bien. ¿Qué dice, Ramón? Un momento, un momento, que tenéis mucha prisa todos. Vemos directos al red por un momento, un momento. Yo prisa no tengo ninguna. Estoy tomando un café. Bueno. Bueno, esperemos que en casa tampoco la tengáis. El caso. Oído absoluto es esa persona que puede reconocer una nota solo oyendo un ruido. De pasar una moto, y dice un si bemol. Fa bemol, sostenido. Pero eso es muy jodido. Incluso la mayoría de músicos no lo tienen. Pero hay unos escogidos que, por lo que sea, sí. Bien. Me interesa eso, pero no del todo. Vale. Pues imagínate a mí. Imagínate a mí. No, entonces quiero tender un puente entre los sonidos cotidianos y el mundo de la música. ¿Y eso cuándo empezó? El otro día. Que estando yo en una cuadra, ahí relaciono. ¿Qué hacías tú en una cuadra? Pues lleve a mi hija a montar a caballo. Ah, ¿sí? Sí, le gusta mucho. Muy buena a mi hija, ¿eh? Sí. Ahí me dan miedo los caballos. Mi hija, una amazona, ¿eh? Yo no subo a mi hijo a un caballo. Pues no lo lleve, ya llevo yo a la mía. Un animal que lo puede... Bueno. En todas las películas, cuando salta a caballo, cae la persona y pierde el bebé. ¿Qué dices, hombre? ¿Embarazada que sube a un caballo en una película? ¿Para qué sube? Es que mi hija no está embarazada, que tiene 8 años. Lo has mirado. Bueno, va, coño. Ya lo sé, bueno. No te vayas del tema. Cosas más raras han visto, pero que me da miedo, coño. Estoy en una cuadra, una cuadra limpia, por cierto. Voy a practicar equitación. No, 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 no. Oye, me acordé de ti y de la famosa expresión, más mierda que la bombilla de una cuadra. Hostia. Porque allí queda totalmente desactivada. ¿Sí? Sí, felicité al dueño. Digo, no he visto una cuadra más limpia en mi vida. ¿Oh, sí? Dice, hostia, muchas gracias. Digo, no, no. Las cosas como son. Bueno, bueno, bueno. Porque sí que he visto otras, ¿eh? Con montañas de moscas. Aquí no. Bien, tú muy bien. Los caballos, joder, van con pantuflas. O sea, una cosa es acojonante. Podrías comer allí. Bueno, yo hasta me comí casi el heno del caballo porque te entraba por los ojos. Pero muchas horas allí, muchas horas allí. En un momento dado, sonó una puerta de una de la cuadra que tuve que abrir y mantuvo una nota. Sí. Perfecta. Entonces, yo lo había grabado porque ya sabes que me gusta. Le digo, ojalá, voy a traer al programa una puerta, ya traje en su momento un dinosaurio. Pero, coño. Tío, hombre, eso estuvo muy bien, la verdad. Claro. Y le di más vueltas. Y esta es la secuencia completa de ese trabajo de investigación. Yo lo llamo trabajo de investigación. No, no, lo es, lo es. Otra cosa es que la investigación no lleve a ningún lado, pero lo es. Vamos a escuchar. La puerta. Hola, pirata, buenas noches. Oye, mira, una tontería de estas mierdas nuestras del nadie. Te he mandado una puerta que grabé que hacía una nota musical. Esto es una hípica, ya la oirás. Pobre pirata. ¿Tú sabrías decirme qué nota es y grabármela en saxo? Es un re, un re como una casa. Y sí, cabrón, mañana te lo grabo con el saxo y te lo envío, por supuesto. Vale. Venga, buenas noches. Y ahí está el saxo de pirata. Hostia, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vale? Esa puerta era un re. Muy bien. Y esa puerta, dime metafórico, me abre un mundo que voy a explorar. Y ahora vas a intentar encontrar la nota de los sonidos que escuchas. ¿Qué notas son los sonidos que a mí me interesan? ¿Te puedo mandar yo sonidos para que busques la nota? Tú me vas a mandar corcheas, que te conozco, cabrón. Nadie sabe nada en la cadena. Vamos a coger las preguntitas que nos facilitan nuestros compañeros a partir de lo que habéis mandado por el internet. Pepe Nieto, desde Twitter, dice, ¿cuál es la razón para que las medidas de los televisores se expresen en pulgadas y no en centímetros? Hombre, es evidente, para que no sepas bien de lo que te están hablando y te puedan seguir engañando continuamente con las putas teles que tengo yo, la mía, que cago en la madre que me parió. ¿Qué te pasa, hombre? Que las aplicaciones no funcionan. Ah, eso no va bien. Y voy a decir la marca, voy a decir la marca. Dilo, dilo. Samsung. ¿Qué coño os pasa Samsung con las teles inteligentes que os han salido medio tontas? Smart TV, ¿no? Smart TV de Samsung da problemas. ¿Qué más? ¿La llamamos semi-smart TV? Semi-smart. Semi-smart, ¿no? Almost Smart es la mía. Ya, ya, ya. O sea, es espabilada. La mía es espabilada, pero yo no me atrevo a llamarle lista. Claro, claro. Tengo unos problemas con las apps todo el rato. Y es que creo que... Lo siento, ¿eh? Ha caducado, ha caducado, ha caducado. ¿El qué ha caducado? Las apps de las Smart TV, ha caducado. ¿Han caducado? Ha caducado el concepto, es como el GPS de los coches. La gente no los pone, la gente pone el móvil. Bueno, ¿pero yo qué hago? Pues por... ¿Me ha caducado la app? Pues poner... ¿Tú qué quieres ver? ¿Nerflix? Yo quiero ver lo que quieras. Si no ves que las tengo todas. Yo estoy pagando a toda la televisión de pago de este país. Lo estoy pagando yo. ¿Tu Netflix no entra por las apps de Smart? Yo me pongo la tele normal y la quito por vergüenza. Pues pienso... Yo no puedo verlo esto. Si es gratis, no puedo verlo. Esto es tecnología, ¿no? Esto es tecnología. Pero vamos. Venga. Tecnología. Y la que tenemos es tecnología. Apps. Enlaces. Links. Hardware. Hardware. Y firmware. 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 ¿Firmware qué es? ¿Eh? ¿Firmware qué es? Lo contrario de hardware. Ah, vale, vale. ¿Y software? La mitad. Vale. Y hardware es una universidad. Bueno, voy a la universidad de hardware. Bueno, buenas tardes. Quería usted saber algo. Soy especialista en tecnología... Hombre, pues... Encantado. Leonardo. Encantado, señor Leonardo. ¿Puedo llamarle Nardo? No, prefiero Leo. Vale, pues como usted quiera. Nardo son mis amigos de confianza. Bueno, pues nada. Señor Leonardo. Leonardo es Baraklia, por favor. Ah. No es mi nombre real, pero lo adquiero de un actor famoso. ¿Y no le parece que puedas resultar confuso? No, no. Ponerse el nombre de una persona que es tan activo y que es famosa, además. No, no, no. Porque ya la gente ya sabe que mi acento no es argentino. Pero él es actor. Recordemos que él puede imitar otros acentos. ¿Qué me llamo a Nardo es Baraklia, coño? Pero que podría ser él perfectamente imitando a un acento que no es el suyo. Bueno, pues yo quiero llamarme así, ¿eh? Dígame. ¿Pero no se da cuenta que se ha metido en un lío? Bueno, sí, sí. Bueno, pues... Lo sé, lo sé. Bueno, llame Nardo. Venga, va. Nardo, va. No. No, sí, sí. Vale, va. Señor Svara, le voy a llamar. Señor Svara. Nardo Svara. Nardo Svara. Vale. Nardo Svara. Buenas tardes. O sea, de repente se ha convertido en bielorruso, o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Nardo Svara. Sí, dígame. Vamos a ver. Hay unos misiles. Háblenos de... Sí. Hostia, no sé muy bien qué le quería preguntar tampoco, ¿eh? Sí, lo que intuyo que usted... Sí, las apps, pero que no sé cómo concretar la pregunta. ¿Han caducado las apps de las... Sí, ¿han caducado las apps de la televisión inteligente? Sí. ¿Estamos en una nueva fase? Sí. Vale. ¿Quieres alguna pregunta más? No. Bueno, no, perdón. Es una broma. Las mismas preguntas que le he hecho, si las pudiera desarrollar más... Sí, sí, es una pregunta. Es una broma que he hecho. Es una broma. Efectivamente, han caducado. Una broma de técnico en tecnología, ¿no? Sí. En el sentido de que... Tengo un problema con la de ese. Me gusta. Le voy a poner a esas. Ah, pues ha aparecido ahora, ¿eh? De golpe. Sí, no, en serio. Lo que está sucediendo, y ya se lo ha dicho su compañero, André. Uf, yo no puedo hablar con usted. ¿Eh? No, perdóneme. ¿Qué pasa? Que venga otro porque no... Provoco rechazo. Muchísimo. Joder. Muchísimo, muchísimo. Pues se queda usted sin estos contenidos. Pues, mire, da igual. Pues no me lo ha sabido arreglar, ni la propia Samsung me lo va a arreglar usted. Bueno, ha probado. Que no tiene ni un nombre adecuado. ¿Ha probado de desenchufar y volver a enchufar? Sí, sí, desenchufar. Sí, mire, eso me funcionó el otro día. ¿Eh? Ah, y la barra de sonido no se entiende con la tele, eso se lo conté ya. La barra de sonido... No se entienden bien. Creo que se lo dijo André hoy un momento, hace unos programas. Es una de las estafas más grandes actualmente. Pero que no se entienden bien. No, no se entiende con nadie. Pero sí que se entienden... ¿Para qué quiere una barra? O sea, se entienden lo justo, pero como que se discuten. Cada dos por tres, una barra... No te reconozco, ahora te reconozco. No te reconozco, ahora no te reconozco. Con la cantidad de altavoces inolámbicos que hay ahora, es innecesaria absolutamente la barra. Bueno, pues nos vamos a publicidad porque sin duda estamos ante uno de los contenidos menos interesantes que hayamos tocado nunca en este programa. Señor Leonardo Elbaraglia, váyase y no vuelva más. Venga, buenas tardes. Nadie sabe nada. Se ha acabado. No, me divido más. Mucho hablar para no venir a decir nada. Berto y Andreu son así. Silvia de Villava lanza una pregunta al experto en frutos secos. Dice que estaba comiendo anacardos. Bien. Bien. Entraba bien. Sí. ¿Cuándo su sabor me ha traído a la mente la castaña? Uf. Uf. Por su parecido en textura y ligera similitud en sabor. Uf. Bueno. Mi pregunta es, ¿por qué nunca hay castañas en las... Uy, se me cae la baba, perdón. Cuidado. Claro, es que es un tema que te gusta, ¿no? ¿Por qué nunca hay castañas en las bolsas de frutos secos? No solo eso, no hay bolsas de castañas, como si las hay de nueces. ¿Qué pasa con las castañas? Bueno, la respuesta como profesional es, me interesa muy poco la castaña. ¿Qué dices? Muy poco. La castaña me interesa muy poco. ¿Por qué? Se te hace bola. Me parece... Una textura rara, engañosa, ¿no? Me parece... ¿Cruda? No vamos a ningún lado con la castaña cruda, ¿eh? No, con la castaña cruda no vamos a ningún lado. Asada, sí. La castaña cruda es como comer por es pan. Sí, sí. La castaña pide mucha elaboración para mi gusto, para un fruto seco, es hostil al comerse, tiene esa piel que se mete por dentro... Uf, sí, sí. ...que es muy difícil. Sí, 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 sí. O sea, yo siempre parto de la base de... Si el fruto seco, o sea, la fruta, si el alimento en cuestión, ya de entrada te está dando pistas de que no quiere ser comido... Sí. Hostia. Lo que no se puede pelar, no te lo pongas en la boca. El higo chumbo, ¿no? Que la gente dice que está riquísimo. ¿Es chumbo o chungo? Yo creo que es chungo, pero el higo chumbo dicen que está riquísimo. Ah, chumbera, chumbera. Dicen que está riquísimo. Soy una chumbera. Y yo te lo respeto. Soy una chumbera. Pero hay un... Hay un... Hay un alimento que... No, no. Hola, bolsita. No, 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 perdón. ¿Cómo estamos? No, 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 no. ¿Cómo estamos? No, no, no. Quita la música. A mí no me digas nada, ¿eh? A mí no me digas nada, ¿eh? Bueno, digamos, no. No, no, no. No, a ver. Pon la música del payasito y yo hago... No. Y él dice... No, 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 no. Estoy en la sección de frutos secos. Bueno, pero escogida. No, no, no. Se mete en la boca, ¿eh? Márchese. ¿Eh? Márchese. No, pero es el momento. Un respeto, ¿eh? Que no... Sí, sí. Márchese, por favor. Márchese, por favor. Vale, por favor. Pero estoy aquí al lado, ¿eh? Sí. Sí, sí, siempre está el lado. Un momento que acabo y voy a entrar a usted. Es una duda, me lo dije. Este mañana. Solo quiero hacer mención a la nuez. Vale o no. La nuez. Está calentando, está calentando. La nuez convencional. La nuez es un fruto seco que... Vale o no. Vale o no. No cobro suficiente, pero hace años que no cobro suficiente. Está calentando la banda, chicos. ¿Qué quieres que te diga? Sí, qué caliente. Venga, va, Didi, adelante. La nuez, que es un fruto seco, al que yo le daría un 4, a la nuez, un 4, tiene un familiar que es la nuez de pecan, la nuez pacana, que de repente es como la diferencia que hay entre tú mismo recién levantado por la mañana en batín o arreglado pasado y por la noche. ¿En serio? Todo lo que la nuez, a mí, la nuez normal, me deja como cuerpo frío, me pone tórrido la nuez de... la nuez pacana. Joder. ¿Vale? Venga, ya está. Solo era eso que quería decir. Oye, me cojas. ¿Y la nuez de macadamia? La nuez de macadamia... Ya hemos hablado de eso. La nuez de macadamia... Hola, más tarde. Es que estaba calentando. Ya, 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 me da cuenta, me da cuenta. ¿La nuez de macadamia es nuez? Sí. ¿O es una denominación relacionada... No, es nuez, es nuez. ¿Es nuez? Es nuez. Entonces, ¿cuántas nueces hay? Pues la de macadamia, la normal, la pacana y seguro que hay varias más que no conozco. Tú sabes... No, no lo sé. ¿Tú sabes cuántos tomates hay en el mundo? Uy, millones. ¿Eh? Millones. ¿Eh? Hay 400 variedades de tomates. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? ¡Hombre! En América Latina, el tomate también en América. Sí, sí. Vale. Hay un científico que se llama... Bueno, científico, divulgador que se llama Pérez Tupiñal. Sí. ¿Sabéis quién es Pérez Tupiñal? Pérez Tupiñal, sí. El ladrón del cerebro. Sí. Bueno, ese es el título del libro, no su oficio. O sea, no es como el doctor Frankenstein. No, hombre, ya lo sé. El ladrón del cerebro. Pues él hizo un reportaje y se fue a América a buscar todas las variedades de tomates. Y lo flipa. Sí, sí. Lo flipa. Bueno. Ríete tú del tomate, raf. ¿Cómo? Raf. 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 Es que, joder. Raf. Es que raf me va a... Sí, como la aviación inglesa, sí. La raf. Hay un montón de tomates. Nueces, casi lo mismo. Vale, bueno. Pues nada. Hay especies de nueces que no han sido descubiertas. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? Hombre. A lo mejor la tiene una... En la gelba. Sí. En la jungla. En los territorios intermedios. Sí. Altiplano. Sí. Donde está el cacao. Donde están muchas cosas que aún a día de hoy, bueno, no. Es aún un misterio. ¿El cacao es un misterio? No, bueno. Los derivados del cacao. Ah, sí. Hay nueces que todavía no han sido descubiertas. Hostia. Cuidadito con eso. Muy bien. Pues nada. Vale, vale, vale. Uy, 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 uy. Pues muchas gracias, eh. Y hasta la próxima. Venga, adiós. Buenas tardes. Adiós. Hay nueces que todavía no han sido descubiertas. Bueno, yo estoy un poco cansado. Hombre, no me extrañas. Es que te has dado mucho. Sí. Te has dado mucho. Dice, mira, la tremenda es desde Conética. Esta es chula, eh. A ver. La tremenda. Todo junto. Desde Conética. Hola, Berto y Buenafuente. Soy de República Dominicana y vivo en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, tengo un pequeño problemita. Es que mi novio me pedía con muchísima insistencia hacer un trío. Y bueno, el día de su cumpleaños me animé y lo hicimos. Primer párrafo. Vamos al segundo párrafo. Sí. Muy bien. A él le ha encantado. Pero creo que a mí me ha gustado más. Ah, bien. Y bueno, desde ese día me he estado viendo sexualmente con la chica. Y es que ahora no quiero estar con mi novio para nada. Anda, el tiro por la culata, eh. Y no sé cómo decirle. Y es que creo que soy gay. Bueno. Bueno. ¿Me puedo escuchar la respuesta? Aunque no sea cocina. Sí, hombre, claro que sí. Aunque no sea cocina. Claro que sí. Yo aquí callado, callado. Sí, sí, sí. Bueno, que se queda aquí callado. Sí, sí, quédese, quédese. Yo... Claro, es que lo que me... Vaya girito, eh. Sí. Sí, pero ¿por qué nos manda esta pregunta? No tengo ni idea. ¿Tú crees que escucha el programa regularmente? ¿Crees que aquí es el programa más adecuado para hablar de identidades sexuales y comportamientos conyugales? Bueno, yo por mí sí. No tengo ningún inconveniente. Lo verdad. Lo que pasa es que tampoco tenemos mucho más que añadir. O sea, a este señor le ha salido el tiro por la culata. Sí, sí, sí. Nuestro beneplácito, como podría ser de otra manera. Mientras seáis felices, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay otros programas en la cadena de ser que te recomiendo. Yo creo que hay uno... ¿Todavía se hace el Contigo Dentro? Creo que no. Creo que no. No, está fuera ya, ¿no? Contigo fuera. Sí, sí. Bueno, pues... Vaya, vaya. Quiero decir, bueno... Siento. Pero, yo qué sé, o El Faro. Sí, El Faro es sexual, ¿no? No, pero a lo mejor un día al mes... El Falo es sexual. Exacto. El Falo. Un día al mes hacen El Falo. Sí. Uf, esta bromita, ¿no? No le va a gustar a Mara. Yo qué sé, tío. A Mara, sí, hombre. Mara como... Sí, Mara es guay. Sentió el humor esa mujer. Quiero decir, tenemos que... Tiene que haber un programa de sexo aquí, hombre, o algo, ¿no? De... Parecido, ¿no? Bueno, ya lo buscaremos. Vale. Más que nada para que tuviera un poquito más de feedback más profesional, ¿no? Bueno, cambiamos de tercio. Floripondia pregunta de dónde viene la expresión meterse en camisa de once varas. Ya. Ah, sí, hombre. Claro, claro, claro. Una cosita. En Cadena Dial... Sí. Yo por la portada, no es cojina. Sí, diga, diga, diga. Escucho mucho la radio. Sí. En Cadena Dial hay un programa que se llama ¿Quién falló en lo nuestro? 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 Que no, ¿qué falló, qué falló, qué falló en lo nuestro? ¿Qué falló en lo nuestro? ¿Y es de sexo? Ajá. No, es de mecánica. Bueno, pues igual sí. ¿Qué falló? Igual las juntas a la culata, ¿no? Bueno, hablas sobre el desastre de Chernobyl. Bueno, hombre, no sé así. ¿Quién falló? ¿Por qué se derritió el núcleo? Te digo que es un programa de sexo. A lo mejor allí está esta chica de Connecticut puede contactar. Bueno, pues gracias, tío. Vale, gracias. Muchas gracias. Estoy aquí para fumar. Estoy aquí para fumar. Sí, sí, sí. Venga. Para fumar. Para fumar a la calle. Venga, a fumar a la calle. Edu desde Estepa, hola, Andreu. ¿Qué le estará pasando al Probe Miguel que hace mucho tiempo que no sale? ¿Ermitaño o cuarentena? Oye, ese tema a mí me tenía y me tiene fascinado en su momento, ¿eh? ¿Tú te acuerdas del tema ese? El del Probe Miguel. ¿Qué te hará pasando al Probe Miguel? Pero esto es lo mismo del que has puesto antes de la canción, ¿no? No son cubanos también, esos no eran, ¿no? Esto era Made in Spain, ¿no? Unas señoras muy mayores, muy mayores, que se hicieron famosas con el Probe Miguel. Sí, sí. Yo creo que si el Probe Miguel no salió mucho hacía tiempo, ya con cuarentena, pues, este señor ha claudicado. Ha claudicado. Ya está. No busques al Miguel. Dime, dime. ¿Estaba riendo algo? Nada, porque dice uno, ¿el guacamole es una salsa o un puré? No, no, no. No, no, no. Johan Sebastian Bach desde Eisenach, Turingia, Alemania, 1723, dice. Muy bien. ¿Por qué pensáis que la música clásica no llega a los jóvenes en igual medida que otro tipo de música? Perdón, no te estaba escuchando. ¿Por qué la música clásica no llega a los jóvenes en igual medida que otro tipo de música, como puede ser, por ejemplo, el reggaetón? ¿Por qué no se ha trabajado bien su pedagogía? Porque le falta el ritmo, claro. Luis Cobos ya lo intentó, le metió... Y entonces ya lo hizo. Ahora lo que habría que meterle es el ritmo de reggaetón. Mira, toca una canción, canta una canción de música clásica. Vale. Quinta la música, quinta la música. Cuatro estaciones. Venga. ¿Ves? Y ahora todos los jóvenes se están escuchando y dicen, eh, eh, cuidado, cuidado. Puedo perrear con Bach. Claro. ¿Sabes? Y entonces ya... Muy bien. Ya cambia el asunto. Muy bien, joder. Es adaptarlo, es adaptarlo. Esto cae en malas manos y nos hace nos desgraciados. Y además piensa que toda esta gente está muerta desde hace mucho tiempo, a ellos les da igual. Sí. A todos... Johan Sebastián Bach le suda el forro. Pero date una oportunidad, descubre la música clásica sin ningún afán academicista, sencillamente por disfrutarla y verás que está un poquito lejos del reggaetón, ¿eh? Sí. Vamos a ir a filosofía barata. Ah, ¿sí? ¿Qué? Hostia, me acaba de salir una pregunta de filosofía barata también. ¿A ti también? Serendipo. Dos. Sigue la magia, ¿eh? Después de ocho años. Sigue la magia. Samanté, hermano. Samanté. Samanté oficial para ti. Samanté oficial para ti. Una mierda para ti. Ricardo. Twitter. ¿Vivimos o sobrevivimos? Samanté, hermano. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Sobrevivimos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre sobrevivir y vivir? ¿Es tan subjetiva? ¿Es vivir la supervivencia de la muerte? ¿O es la negra? No. ¿Es sobrevivir la negra? ¿Vivir? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vivir? No es vivir. Esto es un sin vivir. Sí, sí. No es vivir. Esto no es vivir. La espera de la muerte. ¿Cómo? ¿No es vivir empezar a morir? Sí. ¿Y no es morir empezar a dejar de vivir? Sí, sí, claro. Sí, eso es obvio. No es una discusión. Pero claro. ¿Es morir una forma de vivir en negativo? O sea, ¿cómo...? No, ¿negativo de morir? Sí. No, de vivir, de vivir. ¿Cómo de morir? ¿El positivo de morir? ¿El positivo de vivir? Claro. Y el negativo de vivir, en eso estamos... Eso también está claro. Eso está claro. Vale. Esa gente que le dices, ¿cómo vas? Y dice, pues aquí, tirando. ¿Está sobreviviendo? No está viviendo. No, está tirando. Es distinto, ¿eh? ¿En su cabeza? Está tirando. No vive. ¿Eh? ¿Cómo? Que en su cabeza no vive. ¿Cómo en su cabeza no vive? Sabrás tú. Joder. En su cabeza. Se intuye. Sí, hombre, sí. Si te lo dice, si te contesta, ¿qué vive? La actitud. La actitud. Marca un tono. Sí. Es así. Por supuesto. ¿Cómo estás? Bien, tío. Muy bien. Con ganas, joder. Sí, pero si hay ironía, porque yo me encontré un compañero hoy aquí de la radio que le digo, ¿cómo estás? Dice, mejor momento de mi vida. Y ya me he dado cuenta que era ironía. Sobrevive. Sobrevive. Ese sobrevive. Se podría hacer una raya en mitad de la humanidad. Se podría hacer una raya y seguro que se lo tomaba con más energía. A ver, por favor. Se podría hacer una línea que dividiera a la humanidad entre los que viven. ¿Y los que sobreviven? ¿Y los que sobreviven? Probablemente. Y si esa raya se hace, tú, amigo, amiga oyente, ¿en qué lado estás? Y de ahí nos vamos al ciego Cristian Llana, desde San Bernardo, Chile, que dice, filosofía barata. ¿Qué nombre más chulo? ¿El ciego? El ciego. Sé que por la vida se va con disfraz. Algunos más trabajados y reconocibles como el de ustedes. Gracias. He dicho gracias por decirlo. En una lucha a muerte, ¿quién gana? ¿El artista del disfraz o el hombre al que mandan a sacar la basura en casa? O en casa también sus impostores. Pajote mental. Desde Chile. A mí me encanta tirar la basura. A mí me flipa tirar la basura. Pero que está... El mejor momento de mi día es cuando tiro el cristal. Sí. Y pa, pa, iba pitando todo. Hay una especie de clavo dentro, ¿no? Lo buscas, ¿no? ¿Hay un clavo dentro? Hay una piecica para que pete, sí. ¿Hay un clavo dentro? ¿Una barra? Hay una barra. Hay la barra para que se aguante el... No. Claro, tú sabes cómo funciona... ¿Sabéis cómo funciona el contenedor? Sí, claro. Es chulísimo cómo funciona, ¿eh? Sí. Se enganchan de arriba y cuando lo tienen enganchado arriba, tiran y se abre por abajo. ¿Es tecnología eso? Quiero que... Bueno, pero es una tecnología muy... Es más mecánica, ¿eh? Creo que tengo que... Ah, es mecánica, sí. Es mecánica. Perfecto. Usted no... No, no, hoy no entra ahora. ¿Qué...? Joder, es que ahora me he perdido, tío. A veces me pierdo dentro del programa, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, la basura, pero ¿por qué quieres hablar de la basura ahora? Porque no quiero, no quiero. Pero estamos en filosofía barata y vuelve a salir otra pregunta de filosofía barata. Pero espera, pero rematemos lo anterior. ¿Qué nos quería plantear el ciego de Chile? Que vamos todos por la vida con disfraz. Ah, vale. Y luego algo de una lucha a muerte que le interesaba, pero yo no tengo intención de luchar a muerte con nadie, ¿sabes? Por muy disfrazado que vaya. Vale. Y él decía que cuando vas a tirar la basura... Exacto. ...que es lo más cotidiano y mundano que hay, ahí no hay disfraz, ¿no? No, a mitad de preguntas lo he dejado, ¿eh? Dice, hola Berto y Andreu, ¿la vida es una imitación de nuestra mente o la vida es un sueño de nuestra imaginación? Samanté para todos. Qué buena, tío, qué buena. Te mereces... Te mereces... Te mereces que no te contestemos y pasemos a otra cosa. Sí, porque está muy cerradita en sí misma y no vamos a aportar nada nuevo. La vida es bella, amigo. Piensa eso. Recta final, recta final del Nadie en la serie. Exactamente. A ver, dígame. Laura López, desde Castellada al Vallés. Mi pregunta es, ¿en una frase qué le dirías a vuestro yo de hace un año? ¡Uh! Agárrate los machos. Yo le diría. Dice Kiko y Ana 2, desde Madrid. Mi madre está obsesionada en comprarme ropa a mis 40 años. No sé ya qué hacer. Siempre tiene una excusa, como unas rebajas en el corte inglés o similar. ¿Cómo hago para que desista de una vez? Con dos interrogantes. Samanta y té. Hostia, qué bonito. He hecho dos palabras. Para que desista de comprarte ropa, pero ¿qué tiene de malo que te compres ropa tu madre? Hombre, eso se asocia un poco a la prepubertad. Yo lo he vivido. ¿La prepubertad? Hay un momento en que tu madre no te baña y no te va a comprar ropa. Te has hecho mayor. Ya. ¿No? Ya. Yo me acuerdo de ese momento. Hay un domingo que ya le digo a mi madre, porque yo me bañaba los domingos. ¿Solo una vez a la semana? Sí. No, bueno. ¿Qué? No, bien, bien. No, aquellos tiempos. Es verdad, es verdad. Que antes se... Es que yo... Y antes de Kunta Quinta. En casa creo que la gente se baña demasiado. Sí. Es un debate que tengo con... Antes de Kunta Quinta, la serie Raíces, maravillosa. Entonces yo me tenía que duchar rápido para ir a ver Raíces, Kunta Quinta. ¿Ah, sí? Sí. Tú no habías nacido, a lo mejor. O era muy pequeño. No, no, no recuerdo haber visto yo. Y hay un día, que lo tengo grabado, en que mi madre, pues normalizando los protocolos de lavado de niños, entra... Sí, porque es mi becdota, entra allí, limpia a becdota, sería. Y yo le digo, mamá, 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 yo creo, me quiero decir solo. Y dice, ¿pero por qué? Porque si no sabes ni hablar, ¿cómo te vas a duchar solo? ¿Te vas a hacer daño? Sí. Idiota. ¿Es lo más que me he dicho solo? Tapándome con la cortina, esa asquerosa de plástico que se pegaba a la piel. Sí. Y dice, ah, bueno, bueno, vale, vale, pues ya está. Y dice, ponte el radiador, me dijo. ¿Ah, sí? Ponte el radiador, porque en casa hacía un frío, se parecía una cueva. ¿Y qué edad tenías? Hostias, es que no lo sé. Estás sobre los 10, ¿no? No, un poquito más. Un poquito más. 45. Pasó hace 10 años. Sí, esto pasó hace poco. No, hombre, tendría mis 13, estaría ya mis 12, 13. Hostia, claro, ya había... Y esto era paralelo a la famosa expresión de mi madre, que era entrar a una tienda de ropa y decir, por favor, ¿algo de ropa para este niño? Ah. Bueno, eso lo hemos hablado a veces, ¿no? Esa expresión de los padres de intentar desvincularse de su hijo, sobre todo cuando no les interesa o han hecho algo mal. Sí. O darle la paternidad o maternidad al otro. Oye, ¿sabes lo que ha hecho tu hijo? Cuando las cosas pintan bastos, el hijo es del otro. Tu hijo tiene hambre, ¿eh? Tu hijo tiene hambre. Es hazle la cena, ¿no? Sí, sí, sí. Tu hijo tiene hambre, es hazle la cena. Pues ella decía, a ver, una chaqueta así, como bonita, como de polipiel para este niño. Y yo creo que el momento en que me ducho solo, voy a comprar ropa solo, que eso fue... Yo compré unas mierdas, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, yo sigo en eso, ¿eh? Yo vengo a comprar ropa, me queda todo como un tiro. Sí. Y es que no hay manera, no lo acierto. En este sentido, a mí me gusta comprarme lo mío, pero bueno. No, no, pero que yo sigo comprándome lo mío, pero no acierto. Ya, ya, no tiene gusto, no tiene gusto. No, me compro ropa, luego me la pongo y digo, pero si me queda como un tiro, ¿por qué me lo he comprado? ¿Y tu mujer te sabe comprar ropa bien? Ah, no, es que en eso nos parecemos bastante. Ah, entonces... Ella también necesita como un tiro que se compra, ¿no? ¿Dónde vestís, dónde vestís? No, a ver, con todo el respeto, ¿eh? Pero que no sabemos, no tenemos gusto, ya está. Va, va, no pasa nada. Yo empecé a comprar ropa solo, me empecé a cortar el pelo... Ya me estaba haciendo gestos todos de que como que me va a matar, ¿no? Claro, claro. No, que va, que... No tenemos mucha ropa que nos siente bien en casa, ya está. Sí. Hemos ropa, pero no nos sienta muy bien, ya. Hola, buenas tardes, bienvenido a Planta, caballero, ¿cómo está usted? Pues muy bien, pues yo necesito la ayuda. Mire qué género, ahora se lleva mucho el chándal, ¿eh? Y lo he probado... ¿Ha probado el chándal? Sí, sí, no me gusta el chándal. Ahora se hace chándal del estilo. Pero no me gusta el chándal como concepto. ¿Eh? ¿Quiero el chándal? Es que no, no quiero chándal. Bueno, pero está usted en Planta, caballero, ¿quiere un chándal o qué? Bueno, pero ahora no tienen otra ropa, que no sea el chándal. Sí. Que no me gusta a mí el chándal. Personas, ni relajación, no sé, pantalón, pantalón, walker, ¿quiere un walker? No, no, no. ¿No quiero walker? No. ¿Algo de trabajo? No, ropa normal, ropa normal. Bueno, estoy aquí en Planta, caballero. O sea, que no sea ni chino ni chándal. Que no tenga CH, si puede ser. Ropa sin CH. Vale, ¿ahí al fondo hay ropa técnica? Si quiere usted también. No, ropa normal. Bueno, si va mucho... Técnica, yo no quiero ropa que tenga más calificación profesional que yo. Ahora hay rebajas, ahora hay rebajas. ¿Le recomiendo las rebajas? Pero sí me da igual, sí. Le recomiendo las rebajas que se cumbre usted un plumas, que sude como un pollo, poner plumas en primavera. Pero le ha costado un 70% menos, cuidado. Vale, pero si es que no lo quiero. No quiero el plumas. ¿Polos? ¿Polos? Polos. Polos me gustan, pero no me sientan bien tampoco. Que casi se cae usted, ¿eh? De la silla esa en la que está. ¿Camisa? ¿Eh? ¿Camisa mola? Sí, sí, camisa me interesa. ¿Hawaianas? No, hombre no, ¿hawaiana por qué? ¿Surfera? ¿Qué quiere que parezca yo, que tráfico con droga? Usted no tiene gusto. De los años 90. Usted no tiene gusto. No tengo gusto, ya se lo he dicho. Vale, pues esto te dije a los profesionales. Pero si ya lo he intentado yo con profesionales y me compran ropa, me la pruebo, digo, hostia, qué bien me queda. Me la vuelvo y es como que a la segunda vez que me la pruebo ya no me queda bien. No sé si es que me ha cambiado el cuerpo o algo y no me sienta bien la ropera esta. Bueno, bueno, no pasa nada. Y voy cada vez peor. Voy a ser, ¿sabes esa gente, esos viejos tan mal vestidos? Sí, 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 jubilado de Florida, ¿no? Sí, sí, muy mal. Tú vas a acabar con pantalones azul eléctrico, con gafas de colores, con ese pelo. Yo lo estoy pasando muy mal. Un mal rumbo. Tranquilo, yo si veo que se encienden alertas en cuanto la gente se gire, pero no por quién eres, sino por cómo vas, yo te lo diré. Vale, vale, gracias. Y oye, igual me lo dices a mí, ¿eh? Que yo estoy en el mundo chándal, que también estoy un poco preocupado. Pero es que tú siempre, tú siempre... Bueno, ya, ya. Tú siempre has jugado piezas de ropa un poquito sorprendentes, desde que te conozco, ¿eh? Bueno. Recuerdo que la primera vez que te vi llevabas un chaleco como de... Sí, porque pesado, pero el chaleco se llevaba, coño. Era un fachaleco, ¿eh? Un fachaleco naranja, en aquella época no lo llevaba nadie. En 2005. Dije, mira, una estrella. De los primeros fachalecos los llevé yo. Sí, sí. ¿Sabes qué era ese fachaleco? Que en realidad iba cogidito a un abrigo. Y tú lo quitaste. Yo le quité los clics estos, y entonces la gente decía, oh, yo inventé el fachaleco. Bueno, nos vamos, volvemos la semana que viene, espero que lo hayáis pasado bien, o por lo menos, mira, ya no espero que lo hayáis pasado bien, espero que no lo hayáis pasado mal. Bien, efectivamente. Coincido contigo, amigo, nos vamos con una canción musical, y así, todos contentos, aquí paz, y después, gloria. ¿No? Sí. Vale, venga, adiós. Si te ha gustado, dale al líquen. Y sublimate. Y suscríbete. Subscríbete. Subs, subscríbete. Por favor.